¡Qué! ¡Tranza bendita! Bienvenidos a este subprograma, escupir en el tiempo, escupir en el tiempo que la verdad cada vez vamos con más y más programas, ya vamos a llegar al 40. Y esta vez estamos muy contentos porque vamos a hablar de una película que creo que es punto importante de la historia del cine, creo que es uno de los estandartes del cine independiente norteamericano y es el debut de un cineasta que yo creo que hoy por hoy es el cineasta más querido por toda la banda. No sé si me equivoco, ahorita me dirán aquí los muchachos, pero presenta a la rusa. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robbins, escupir en el tiempo, junto con grandes invitados como Javier Ibarreche, Grajales y Gerardo Herrera, hablarán de la película Perros de Reserva. Esta es una película estadounidense de 1992, es dirigida y escrita por Tarantino y tiene una duración de 99 minutos. Esta plática se puso bien interesante. Vearla. Así es, han pasado ya casi 20 largos años, no, 30 largos años, 30 largos años, 30 largos años, no mames, 30 largos años desde que se estrenó Perros de Reserva. Es decir que esta sí ya no me tocó verla en el cine, yo Paul Fiction sí la vi en el cine, esta yo todavía estaba muy morrito, tendría 12 añitos, entonces todavía no estaba listo. No sabes de la vida. Para ventajas. ¿Tú sí la viste en el cine? Claro, en Cineteca. Ahí en la Cineteca la viste, porque vino en la muestra, ¿verdad? Sí. Vino en una muestra. En una muestra. No, yo todavía estaba muy morro. Yo empecé con Paul Fiction, después retrocedí y ya después le fui siguiendo la pista. Las ventajas de ser boomer. Las ventajas de la vejez. La verdad es que, pues, en Escupir el tiempo nos dedicamos justo a eso, ¿no? Analizar películas que tengan más de 8 años de haber sido estrenadas y ver cómo las ha tratado el tiempo. Entonces yo tenía mucho interés de justamente ver esta película, pues, que había pasado en estos 30 años, a ver si seguía siendo tan efectiva o no como en su momento. Tengo panel de lujo. De este lado, el señor Gerardo Herrera, que viene de, pues, tu proyecto. Es que tienes muchos proyectos, ¿no? Y yo siempre te presento como de Zoom. Ese es, digamos que ese es el, o sea, yo digo que es el único y de ahí se derivan muchas, muchas cosillas. Todos los demás, los spin-offs. Sí, exactamente. Ok, bueno, viene de Zoom, Zoom F7, que es un canal también de cine que ojalá puedan, puedan seguir bandita. De mi lado derecho empiezo hasta allá, el señor Javier Barreche, el monstruo de TikTok, como yo lo nombro, porque, de hecho, no creo que alguien haya conseguido tantos pinches seguidores sin encuadrarse en TikTok. Abrí una puerta interesante. Ah, es una puerta interesante. Mira, se puede tener casi 5 millones de seguidores. ¿Cuántos vamos ya? 4.2, vamos. 4.2, sin encuadrarse ni una sola vez. ¿No te acuerdas ni un solo TikTok, verdad? No, en Instagram, par de veces. Y en el escenario, bueno. Pero en TikTok, no. En TikTok, no te acuerdas a la vez. 4.2 millones. Esto es un pequeño país, Grajales. Ya le ganó a Uruguay. Uruguay. Ya le ganó a Uruguay. Ya le ganó a Uruguay. Bueno, y de mi lado derecho, un señorón que ya había estado aquí antes, una enciclopedia que camina. No muy bonito, pero camina. El señor Jorge Grajales, que sin lugar a dudas es uno de los grandes conocedores de cine asiático que viven en Occidente y hablan español. O sea, de verdad, no tiene una idea de lo que sabe este señor y que aparte se especializa en cine de culto, cine psicotrónico, como en todo ese cine raro y periférico que muy pocas veces van a ver en plataformas convencionales. Entonces, pues aquí está el señor Jorge Grajales. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Eso. Espero que, pues tenga, aunque sea cinco seguidores. No, 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 no. Pero también sigues en Facebook nada más, cabrón. No es que no amas. Pues es que soy boomer, perdón, usted, perdón, haters. Sí, pero a poco te vas a poner a ver solamente cine de los noventas. No, tienes que ir avanzando. Pues es que o me dedico a ver cine o abro, pues, este, TikToks. Y en un punto, de repente ya está uno más haciendo videítos que viendo películas. Sí, sí, sí. Hace falta que uno siga viendo películas. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Bueno, ok. Ya nos dijo Grajales. Él sí la vio en el cine, la vio en la muestra de la Cineteca. Ustedes que son más chavos, 27 y 31, ¿cómo llegaron a Perros de Reserva? Por favor, acá mi querido Javier. Vamos por edades, entonces. Vamos por, sí, exacto, por edades. Yo llegué, pues la primera que vi, creo que como mucha gente fue Pulp Fiction, que tenía yo como... Pulp Fiction salió en el 94, que fue el año en el que yo nací. Sí, entonces claramente esa no la vi en el cine. Pero cuando tenía como 14 años más o menos, una prima mía la tenía en DVD, me la prestó. Y fue, pues, a los 14 años una película como esa fue de qué pedo que acabo de ver. Y entonces ahí empecé a rascar la filmografía de Atalantino, me regresé a Perros de Reserva y me las vi en el orden en que las fue sacando. Me venía Jackie Brown, Kill Bill y bueno, para adelante. Incluso los guiones, porque yo me acuerdo, yo vi Perros de Reserva porque en el CCH Naucalpan, cosa que agradezco muchísimo y que para mí es inspirador, alguien hizo una muestra de Quentin Tarantino. Entonces pasaron. Hacemos por Naturaleza, True Romance, All Fiction, Perros de Reserva. ¿Four Rooms? En ese entonces también estaba Four Rooms porque Four Rooms fue algunos años después de All Fiction. Y pues creo que esas. Y yo me acuerdo que cuando las vi dije, what the fuck, qué chingados, qué chingados es esto. ¿A poco el cine brinda estas sensaciones tan poca madre que acabo de vivir? Y la verdad, desde ahí aparte me hice muy fanático de los cineclubs, que te ponían películas que no estaban en la cartelera convencional o que eran películas que ya habían tenido su vida en la cartelera, pero que podías llegar a ver. Cosas que ya ahorita entiendo que para muchos espectadores es como hablar del papiro, pero nosotros vivimos todavía la época de los cineclubs. Y fíjate que yo viví esa transición de que muchos que eran críticos de cine en aquellas épocas se enojaban mucho por los nuevos cineclubs porque proyectaban, pues obviamente ya de cintas VHS. El verdadero cineclub es de 35 milímetros, 16 milímetros, de traer las películas en celuló y del otro, pues es como reproducir lo mismo que tienes en casa. Y aparte la película pues ni siquiera está en el formato que originalmente se hizo. Entonces ya desde ahí vienen como broncas entre generaciones y el cine. Muchos vimos en VHS, vimos películas en full screen que pues no estaba tan chido, pero era eso o no verlas. O no verlas, cabrón, no verlas. No, es que los cinéfilos de ahora tienen todo masticadito, ¿verdad? Pues la verdad que es muy bueno vivir en esta época para descubrir cine. Quizá es tanta la oferta que te avasalla. Hay demasiado. Todo lo que sale en la actualidad más todo el cine anterior, lo puedes encontrar buscándole, ¿no? Sí, ya tienes acceso a prácticamente... Y por lo mismo se están haciendo como publiquitos, ¿no? O sea, como que ya empieza a haber nichos así de a mí me late el cine de esto, a mí me late el cine de esto. Justamente por la cantidad de oferta que hay, como que ya cada quien se va con yo, me voy con lo que me recomiende este güey, con lo que diga este crítico, con lo que haga este director. Por eso es cagado que Tarantino está como en esa línea entre ser como un director así de culto. Hoy en día ya es de lo más mainstream, por así decirlo, que existe. Pero sabes que hoy en día, hoy en día. Tarantino, yo no sabía y desafortunadamente no pude ir, pero esta última vez que fui a Los Ángeles porque fuimos a presentar un que está bien a un festival, me dijeron, güey, lánzate al cine de Tarantino. Yo, ¿cuál? ¿Cuál cine de Tarantino? Y puso, ¿compró un cine el cabrón? Al que sale en la de Hollywood, ¿no? El Beverly. El Beverly. Y que dijo, ah, pues, ¿en qué gasto ahora mi dinero? Pues voy a comprar un cine. Y entonces está otra vez abriendo como una especie de cine club donde pasa películas de 35 milímetros. Es que él es la encarnación del cinéfilo, en los 90, y que él creció viendo películas y ya teniendo todo este gran poder adquisitivo, pues ha comprado películas en celulo y tiene ahí su archivo y eso es lo que pasa ahí en el Beverly Cinema. Hasta ha venido aquí a Morelia a traer sus películas para exhibir aquí. Sí, que además está pensando en esta nueva forma de exhibir que es lo que propone Movie, por ejemplo, con el cine que va a traer, que ya no es este sistema del multiplex en el que vas a tener 20 salas exhibiendo en 19 salas lo mismo, y es lo que él llama los cines boutique, ¿no? Que aquí vas a tener una programación que es como una contrapropuesta a lo que va a haber en los multiplex. Y bueno, yo respondiendo a la pregunta para no desviarme mucho, pues yo empecé con Kill Bill. Entonces creo que lo que menciona Javier es bien importante porque sí pienso que Tarantino es una puerta de entrada a decir, ok, ya no todo es, bueno, en el caso de las generaciones de ahora, no todos son superhéroes, no todos son mega blockbusters, hay otro tipo de propuestas y de ahí te empiezas a ir, ¿no? Entonces creo que tanto Tarantino como Nolan como Kubrick son ya esas puertas de entrada a ver otro tipo de cosas. Y antes de que se me pase, pues nada, agradecer otra vez la invitación porque no lo dije y muy contento de compartir panel con el maestro Grajales y con mi querido Javier otra vez. Digo, no es que quiera yo andar de ir, ¿no? Pero si estás... No, es que yo quiera empezar... Todo este phone, miren cómo yo sí tengo modales. Sí, pero... Este es un programa... Se llama escupir en el tiempo, güey, no puede haber modales. ¿Sabes qué chica tu madre, güey? Sí, sí, es escupir en el tiempo y no mames que no lo has visto. No, 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 no esperen buenos modales en este tipo de programas. Bueno, sí, es interesante que dicen que ahora ya Tarantino es la puerta de entrada a otro tipo de cine. Cuando nosotros éramos chavos, Tarantino era super mainstream, güey. Era así como de... Bueno, mames, ¿qué ves a Tarantino, güey? Todo el mundo ve a Tarantino, todo el mundo conoce a Tarantino. Pero fue también un caso muy curioso porque Tarantino es este personaje que viene a cambiar la noción de lo que es este como cine de arte, de las aburridas y pretenciosas, pero con el cine de género también. Como que empieza a validar... No es que nadie lo hubiera hecho antes, ahí está el mismo Kubrick. Tiene cine de horror, tiene thrillers, en fin. Pero para una nueva generación, ahora sí que los de la generación X, que tampoco estaban tan empapados con Kubrick. El encontrar a Tarantino, que acababa de ganar en un festival, estaba en la muestra de la Cineteca, y tiene este nivel de humor negro y de violencia, que no es algo que normalmente se viera en este cine, pues que ve uno en las muestras en aquellas épocas. Entonces sí vino a crear una imagen de lo cool. A quitarle seriedad. O sea, como jugar un poco con... Creo que eso es... Le quitó lo serio al cine de arte. O sea, creo que una de las palmas de oro más influyentes de la historia es la que se le da a Pulp Fiction. Porque la banda va a ver Pulp Fiction y dice, ah, no mames, si esto es el cine de arte, me interesa seguir viendo cine de arte. Incluso yo a partir de la palma de oro que se lleva Pulp Fiction, en ese momento dije, no mames, si este festival premia películas como esta, me interesa ver las películas que premia este festival. Claro, bueno, en ese entonces me encontré con Secertos y Mentiras, que me gustó muchísimo, pero también por ahí estaba el sabor de la cereza, de ¿Qué hora está mi? ¿Qué hora está mi? ¿Qué hora está mi? ¿Qué es esto, no? O sea, también hay cine muy aburrido durante... O sea, premiado por la palma de oro, pero como ya le entré, y le entré a Salvaje de Corazón, de David Lynch, y le entré a Sexo, Mentiras y Video, de Sodenberg, y Barton Fink, de los... De los jóvenes. que eran los ganadores de la palma de oro cercano al momento en que los ganó, este... en los que los ganó Tarantino. O sea, sí, Tarantino, al ser premiado con la palma de oro, que es sin lugar a dudas el máximo galardón que puede ganar una película año con año, le dio como cierto coolness al cine de arte. Sí. Y al cine pop, también lo dejó entrar como a las ligas de este cine de arte. O sea, el cine de arte ya no nada más era Fellini, Bergman, Truffaut, este tipo de cineastas, los alemanes, ¿no?, que en ese momento eran muy reconocidos, Benders, Herzog, Grina, Wey, Grina, Wey, Slondorf. O sea, de repente es como de, ah, cámara, ¿esto también es a que va a palma de oro? Me interesa. Fíjate que yo creo que es lo mismo que sucedió con la nueva ola del cine francés cuando trataban de justificar a Hitchcock. También, ¿no? Que de ahí sale todo, la nueva ola de cine francés. Y aquí ocurre lo mismo para una nueva generación, porque trae esta estampa de lo cool. Realmente, ¿no? Todo, o sea, desde la manera de filmar, los diálogos. Los mismos personajes. Los personajes, todo, todo. Oye, las referencias. Es también creo que este momento en donde empieza, pues lo que podríamos llamar ya de manera muy académica, este cine muy posmodernista, este cine muy metanarrativo y referido a otras películas, que evidentemente quienes lo están viendo van a ir reconociendo todas estas referencias. El cine comiéndole la cola al cine. Tal cual, cine referido al cine. Sí. Pero lo que tú dices es importante, porque si bien los nuevo oleros rescataron esta figura mainstream que era Hitchcock, o inclusive el mismo John Ford, o este tipo de cineastas, Tarantino lo hizo no con un cineasta en particular, sino con un cúmulo de películas que tenían que ver con el Explotation, o sea, el Explotation, películas de espías, películas de artes marciales, etcétera, y dijo, también de aquí se puede sacar muchas cosas importantes, y entonces él mismo volvió a reindivicar incluso ese cine chafa, que algunas aquí en México, no sé si fue ayer a Blanco, fue Nelson Carro, que dijo la cinefilia chafa de Quentin Tarantino, refiriéndose a todas estas referencias que... Sí, ese detritus cinematográfico, que decían, estas películas, ¿qué? El thriller de explotación de los 70s, y todos estos subgéneros de épocas pasadas, pero eso realmente estaba codificado para gente muy clavada, que no identificaba eso en el momento. Hoy día ya se entiende de otra manera, pero en aquel momento yo creo que el impacto que causó fue por esta imagen de lo cool, es decir, de traer toda esta cultura pop, abre peros de reserva hablando de la canción de Madonna, que quiere decir esto, y con esos diálogos que tienen mucha chispa para crear este tipo de diálogos relacionados con cultura pop. Y no solo eso, sino rescatar también esta... Ahora que le llaman este needle drop, estas canciones que están pues aderezadas en la banda sonora y que forman una parte importante y que hasta ese entonces, digo, no es que tampoco lo esté descubriendo Tarantino, pero él lo convierte en algo como cool, ¿no? Redescubrir para una nueva generación ciertas canciones. Es como lo que, pues no sé, lo que hemos visto ahora con este... con Guardianes de la Galaxia o con Edgar Wright en sus últimas dos películas del misterio del Soho, por ejemplo, y la última de Baby Driver, que también tienen eso llamado needle drop, ¿no? Estas canciones que dices, órale, qué cool que pongan esto, o esta canción no la conocía, y entonces te vuelves fanático de la canción o del grupo. Y eso, creo yo, que fue lo que hizo que Tarantino se volviera tan popular en... pues en la generación X. Es que eso es lo que creo que se le celebra por encima de cualquier otro director vivo ahorita, por lo menos, que es que supo ser celebrado por diferentes grupos de... de... de cinefilia, por así decirlo, en diferentes niveles, pero como que todo el mundo en algún momento estaba contento con el trabajo de él. O sea, Pulp Fiction, además de llevarse una palma de oro, estuvo nominada al Oscar, ¿no? Y estás hablando de una película que entró en esas dos... en esas dos ramas, en esos diferentes tipos de... de festivales y de premiaciones, pero pues todo el mundo ha visto Pulp Fiction y todo el mundo ubica los referentes. Y que no se la llevó nada más porque tenía Forrest Gump en frente. Porque tenía Forrest Gump en frente, exacto, que es... Hollywood. O sea, Forrest Gump, que es aparte... No, y que quizás sea una de las... eh... eh... pues películas más importantes salidas de Hollywood. A mí me parece una gran, gran, gran película. Forrest Gump. Forrest Gump me parece una muy, muy buena película. Pero sí, pero que es curioso cómo ahora, o sea, la evolución de la figura de Tarantino, porque hoy en día ya se le ve... hay de dos. O la gente que celebra el cine de Tarantino o la gente que piensa que si te gusta Tarantino es porque crees que eres cinéfilo pero apenas estás empezando. O sea, como que ya tiene toda una imagen construida alrededor de su persona. Pero es lo que decía, cargales, es que Tarantino es la puerta, pero hay muchos que se quedan ahí en la pinche puerta porque ahí les da el airecito. Claro. Y con la puerta es un ya entre. Ya estoy aquí. salas para conocer. O sea, no te quedas en la puerta del Museo de Louvre. O sea, te metes a ver las salas. Y sí, o sea, creo que tanto Kubrick como Tarantino son las dos grandes puertas para entrar a la cinefilia pero muchos se quedan ahí, ahí afuerita, este, nada más. Pero bueno, no nos olvidemos. Hablemos de Perros de Reserva. A mí, perdón, más para complementar, me parece muy interesante lo que mencionas sobre la Palma de Oro más influyente en el caso de Pulp Fiction pero también la trayectoria de Perros de Reserva, que empieza en un tallereón Sundance y luego de Sundance sale y empieza como a llegar a distintos lados por ahí también llega Sitges y que una película que estuvo en Sitges, que estuvo en Sundance tenga esa relevancia, digamos, dentro de la cultura tampoco es una cosa de común. De hecho, como que mencionas, Perros de Reserva y Sexo, Pudor y Lágrimas son los que potenciaron la fama y el reconocimiento de que hoy goza el festival de Sundance. O sea, fueron esos dos putazos que de repente dijeron a todos los visores, dijeron, güey, hay que acabar en Sundance, güey, hay que... ¿Sexo, Pudor y Lágrimas? Dije Sexo, Pudor y Lágrimas, Sexo, Mentiras y Vídeo, siempre las confundo. No, bueno, son muy parecidas. Yo también me quedé como... No saben que ganó Sundance Sexo, Pudor y Lágrimas. Va a venir Alex Sinter, que decir... Sexo, Mentiras y Vídeo. Alex Sinter. Sexo, Mentiras y Vídeo. Este... Que fueron las dos películas que hicieron que la gente volara al siguiente año y a partir de ahí Sundance empezó a nutrir los festivales de todo el mundo con el cine... Se convirtió en un jugador importante dentro de los festivales que mayormente son de Europa. Sí, sí, sí. Fue bastante importante. Bueno, pero es de reserva. Yo la verdad no me acuerdo... La he visto muchas veces, yo creo que cinco con la de hoy. No me acuerdo hace cuánto que la vi. Puede ser que hace unos diez años, unos siete que no la había visto. Obviamente es muy buena. Obviamente es chingoncísima, pero no sé si... Es la cantidad de veces que la he visto, digo, ya no se me hace tan poderosa como lo fue en su momento. Creo que te entiendo, me paso un poco con la escena de la oreja. Sí, aparte es una película que sí basa mucho, mucho de su espectacularidad en las vueltas de tuerca. Entonces, cuando las vueltas de tuerca ya te las sabes de memoria, puede ser que no te sorprendan tanto. He de decir una cosa y que seguramente me traerá bullying. La vi con mi novio Steph, que tiene 20 años, y yo me quedé así como queriendo saber, bueno, ella es la primera vez que la ve, seguramente va a decir, esto vuela a la cabeza. Y cuando me dijo, me dijo, está chida. Pero eso es muy interesante. Es guate, no me puedes decir que está chida, es perros de reserva, no mames. No, si está chida, está divertida. Y yo, ¿y ya? Y ya, no me hagas esto porque entonces ya dude más. O sea, no sé si es que ya la haya visto mucho. O si la viste en el momento correcto. O que el público ya está preparado para otras cosas y que ya solo nos espanta a nosotros que ya estamos más. No, y ahí está uno de los mantras de Tarantino, que dice que aquí va una película tres veces, ir a verla solo, después verla con alguien más para verla a través de sus ojos y finalmente verla con ojos analíticos. Entonces, que la hayas visto junto con ella, tiene que ver también con tú recibir esa percepción que tuvo de la película. Pero sí es importante. Yo no creo que esté tan sujeta, digamos, a la estructura de los giros de tuerca. Pero sí mencionar también hace rato que decían lo de lo cool. Pues creo que también él entiende muy bien sus referencias y cómo las va a masticar y cómo las va a transformar y agarra géneros que en algún momento tuvieron sus respectivos auges, ¿no? Por ejemplo, las llamadas heist movies, ¿no? Las películas de atracos, pero sin mostrar el atraco que termina siendo un McGuffin, un pretexto para revelar a los personajes, las películas de vaqueros, los westerns, las películas de Kung Fu de la década de los 70. Entonces, creo que eso obedece, digamos, a esto que decían de lo cool. Creo que lo explica un poco y también la estructura de juegos temporales que algo que ahora me di cuenta revisándola ya como haciendo anotaciones y viendo qué era lo que me había gustado por primera vez de la película es que sí juega con el tiempo en apariencia, pero la estructura en su esqueleto es tradicional, ¿no? O sea, el primer plot point llega en el momento, en el minuto tal, ¿no? Y el midpoint aquí y el segundo plot point acá. O sea, la estructura del esqueleto de la película, aunque podría parecer que no es tradicional, es sumamente tradicional y me llama la atención que aún así, yo la primera vez que la vi dije, no mames, este güey, o sea, va atrás y va adelante y obviamente estaba muy chico y no había visto como tantas cosas, pero ahora que la vi dije, es que es muy tradicional. Sí, bueno, no es lo mismo, da la apariencia de ser algo más complejo quizá de lo que es, pero es un buen acercamiento a. Sí, sí, completamente. la primera vez que ves una película como esa Ver Perros de Reserva es una experiencia muy divertida, tiene este factor medio teatral, el who done it que están ahí en este pinche garage, en esta como bodega, toda la película. Y la bruta en cámara dentro de la bodega es muy teatral, ¿no? Claro. Tú que lo haces, de pronto ves estos full shots y los personajes y sostiene el plano. Han habido varias horas y que adaptaciones incluso de Perros de Reserva tratado de llevar al teatro evidentemente no funciona igual, pero es una historia que sí se podría contar en un escenario a nivel de lo que ocurre en la historia, ¿no? Evidentemente perdiendo un montón de cuestiones de estilo, pero se puede contar en un escenario. Y, o sea, cuando abre con esta conversación que tienen acerca de lo que pasa con la canción de Like a Virgin, o sea, es casi como Seinfeldesco ese pedo que le están rascando hasta donde no pueden a un tema francamente banal, a mí eso me mama, güey, ¿sabes? O sea, como esa celebración de lo que no importa y convertirlo en algo de culto, eso de nuevo creo que es algo que para mi gusto no ha envejecido nada mal, esa parte en específico. Yo creo que tampoco ha envejecido mal y lo que mencionas es importantísimo porque tiene conexiones que es algo que me mama, yo sé que a mucha gente no le gustó y la odio y tal, pero Hit Full Late me gusta mucho precisamente porque tiene esa misma estructura que se sostiene en el diálogo, El Full Late y eso homenajeándose a sí mismo cosa que no había hecho hasta Hit Full Late y se sostiene en el diálogo por eso creo que funciona muy bien en el tema teatral pero creo que y quiero seguir sobre el punto de lo cool que mencionaba Jorge es que o sea, como digamos, como alguien que aspira a hacer cine en algún momento o que ha formado parte de algunos rodajes es bien interesante como este güey estaba muy morro venía a hacer una película fallida que ni siquiera le gusta que la gente recuerde era más chico que Ibarreche cuando hizo era más chico y se divierte cabrón o sea, estás viendo un güey que utiliza lentas bifocales estás viendo un güey que cuando empieza la historia hace este dolly around donde están los personajes sentados y tapa la cámara con las espaldas de todos y hace cortes ahí medio extraños y al mismo tiempo tiene un diálogo de tono de eximadona y luego tienes un güey que sostiene el plano que deja cosas fuera del cuadro o sea, hizo todo lo que lo que podía hacer un cineasta más lo hizo en reserva de goles o sea, es un vato bien morro que se pone a jugar con las distintas cosas que puede hacer yo esta vez que la vi más que lo cinematográfico que ya sabía que está muy bien logrado me sorprendió que a tan corta edad hay detalles actorales muy cabrones me imaginé a un pinche maco de 24 o 25 años diciéndole a Harvey Keitel y Tim Roth y Michael Madsen cómo podía funcionar el diálogo y de repente a dónde dirigir la mirada etcétera etcétera porque tampoco me lo puedo creer que haya dicho pues ahí está el guión y claro sí, sí, sí improvisen libre albedrío no, no o sea, estoy seguro hay cosas tan puntuales que seguro tienen que ser indicación indicación de él un movimiento de la mano así de repente un rastro está y se decía qué hijo de la gran puta tan joven y ese tipo de cosas las tenía más allá de lo cinematográfico que también está muy cabrón y ahí retomo lo que mencionaba también Jorge de la cinefilia o sea, estaba yo sí veo un güey que estaba tan ansioso y tan tan apasionado de probar que el steady cam que sale de la bodega y a la calle y luego regresa repito los bifocales todas estas cosas que dijo voy a jugar y aquí es donde entra en juego lo más importante que él menciona todo el tiempo el consejo de Terry Gilliam que le dice Terry Gilliam en el taller del guión güey lo mejor que puedes ser como cineasta es conseguir gente bien talentosa en todos los departamentos güey porque esa gente bien talentosa es la que va a llevar a cabo todas tus ideas y la que va a transformar y la que va a convertir cosas que tú no sabes hacer entonces tráete gente muy chingona por ejemplo la editora pues Ali Menka que le ayudó a esta Bastardo sin Gloria que Bastardo sin Gloria pues es una masterclass de construir el tiempo y de generar suspense la chinga está ahí y se nota y se siente como ese trabajo de ritmo y evidentemente en los directores primerizos muchas veces de donde cojean es el ritmo y acá se nota que sabía cuál era el ritmo que debía tener la película claro no supo en quién confiar y supo a quién delegarle cierta chamba la apuesta o sea el momento en que Michael Madsen está a punto de prender el cerillo y quemar al policía y vienen los disparos y que de repente cortamos a Mr. Orange que hace esto y va a descansar y vuelve a hacer esto y tú no estás viendo qué pedo y la cámara panea tantito a la izquierda y ves que el hijo de puta de Michael Madsen no se había muerto o sea le reventaron ocho balazos y justo en el momento en que vuelve a levantar la pistola es cuando cuando yo cae o sea son cuestiones puestas en escena que a mí la verdad me 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 dejan boquiabierto ahora quiero escuchar de Garjales porque sé que Garjales no es tan fan de no yo no soy fan creo que la gente que me conoce sabe que yo sí lo detesto mucho este pero bueno es que también hay que tener en cuenta muchos muchos factores y bueno tendría que explicar por qué es que yo lo detesto no quisiera llevarme tal el programa pero en realidad fíjate que a mí me parece que es muy correcto lo que han dicho de que buena parte de Perros de Reserva es la edición ahora que también la volví a ver es gracias a la edición que logra pues mantener ese ritmo tan fluido pero también el diálogo creo Tarantino es diálogo creo que lo que lo sostiene y para muchos es bueno la violencia alguna vez yo lo dijo aquí para mí Tarantino y Sorkin los mejores dialoguistas sin duda ¿y Woody Allen no? no o sea Woody Allen me parece que es un gran guionista pero como dialoguista esto se lo llevan de el juego con los diálogos me parece de hecho Woody Allen a veces me parece que se notan sus referencias muy 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 concalzados escuchen escuchen hablar a Woody Allen no no escuchen al personaje me mama me mama pero como dialoguista Tarantino y pero pero también mucho del diálogo de Tarantino se basa en la cultura pop o sea nuevamente está acusando que pues pertenece a esta generación X que creció viendo todo tipo de referencias de cine de cómics de esta baja cultura que en realidad a los críticos de cine de la época pues no no les gustaba tanto y ahí obviamente pues todavía una generación que no lo termina de de aceptar por eso ya mencionas Nelson Carro Ayala Blanco por ejemplo si ven como todo ese artificio que en realidad es es Tarantino o sea es muy es muy vacío es muy vacuo pero es muy pop y eso es lo que genera este enganche con sus seguidores porque también me parece que hay algo de proyección del espectador cinéfilo con Tarantino porque es decir yo puedo lograrlo ahora sí que utilizando el propio meme de ir a ser una vez en Hollywood de Leonardo DiCaprio de ah yo puedo ser ese igual porque ven eso o sea puedo ver mucho cine y puedo llegar a ser un Tarantino no necesito estudiar yo te voy a tener un momentito sí pero no es cierto o sea si mucha gente dice yo puedo hacerlo de Tarantino incluso yo pasé por ahí yo dije a la verga voy a estudiar cine yo puedo hacerlo de Tarantino yo ya entendí la violencia yo lo puedo hacer y en el momento de los chingados dices a la verga y pasa mucho con el stand up mucha gente dice ay no mames se ve bien pinche fácil nada más te subes dices mamadas y de repente van y se dan unos putazos en el escenario que dices oh la verdad creo que Tarantino es el tipo que más veces han querido copiar pero pocas veces lo han logrado sí bueno pero ya esa es otra cuestión yo a lo que me refiero es que él ha logrado empatizar con toda una generación o hasta quizá con dos precisamente por eso porque existe una cosa muy importante que sí quiero hacer notar tú decías sí pero Tarantino es artificioso y en determinado momento es vacío estoy totalmente de acuerdo no hay nada o sea es 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 una montaña rusa de emociones pero pero no hay nada o sea si lo quieres me acuerdo que con tiempos violentos muchas veces que van a decir sí no es que habla de de los tiempos como con el capitalismo y la chica no es cierto no hay nada de discurso es solamente pura diversión que tampoco tiene nada de malo que tampoco tiene nada de malo pero eso eso sí hay que aclararlo o sea una de las cosas que y perdón que estoy mencionando a mi novia pero que me dijo usted me dijo ok sí pero y luego qué what o sea sí se murieron todos y vale ver pero ok está bien ahora sí ok está bien no hay más amor es nada más es un juego es un juego es lo que sentiste en el momento me dice pero cómo o sea qué me quiere decir es que está bien cabrón porque es que es que justamente yo coincido también es artífice efectista como dije el buen Tarkovsky completamente y también en el uso de la música el uso de la música tampoco tampoco te lleva a gran cosa más que una situación es justo lo que les mencionaba es el espíritu de lo cool es de querer ser de wow o sea son cosas que te avasallan cuando las estás viendo y sales quieres ser como él quieres estar disparado aunque son muy vacío muy vacío es como lo mismo que le culpan ahora las películas de Marvel pero es que ahí digo ahí con obviamente con sus diferencias sus diferencias pero bueno aquí también ya entramos como en el otro terreno el que diría que por qué a mí me molesta mucho Tarantino es porque es alguien pues como de sus personajes de perros de reserva planea este saqueo imposible y al final él sí lo logra y todos se lo celebran y tiene mucho que ver con esta pues estos ahora sí que estos tiempos violentos que vivimos y estos cambios de paradigmas que se dan en el cine es la época de la remezcla del sampleo de la copia del homenaje de estar constantemente citando lo que vino antes de ti y tú no tienes nada de original un sello una estampa porque simplemente estás regurgitando todo lo que ya vino antes ahora muchos dirán bueno pues hoy día eso es en sí un gran logro también o sea es justo estas épocas de la posmodernidad de la deconstrucción de los géneros cinematográficos de las metareferencias y él viene a señalar todo esto pero bueno a mí lo que me molestó mucho de Tarantino fue que no aceptara justamente ese tipo de de acusaciones que se le hicieron en su momento de proros de reserva que se había pirateado parte de la trama de de Ringo Lam de esta película hongkonesa de la ciudad de City on Fire la verdad es que Tarantino en aquel momento yo quiero pensar que bueno pues haciendo como todas estas referencias siendo el muy cinéfilo de tomo esto tomo de esto otro lo rejurgita en perros de reserva creo que no pues midió el grado de lo que podía llegar a ser el cine ya de manera global de poder estar viendo películas que quizá él pensó que solamente era para un nicho no el cine de Hong Kong que en ese momento el cine de Hong Kong era lo más cool es justo el epítome de lo cool las películas de John Gu todas las matanzas heroicas Chao Jung Fat que a su vez bueno ellos también lo retoman de no sé del samurái de las películas francesas bueno todo el cine el cine gringo todo el cine es así pero el mismo Lee Marvin que es mencionado pero pero en el caso por ejemplo de ese cine de Hong Kong de las matanzas heroicas lo que tiene es que sí está haciendo un comentario todas esas películas responden a una necesidad y a unos contextos sociales que surgen en el Hong Kong de la década de los ochentas e incluso la película que inicia todo eso que aquí en México se llamó el sindicato del crimen a better tomorrow en inglés pues es un remake esa es un remake de una vieja película cantonesa los colores verdaderos de un héroe se llama la original de hecho así se llama el título en cantones de esa cinta entonces vaya no es que digamos que también es algo muy original todo pero hay algo de fondo ¿no? y hay también en Cuentin Tarantino en ese momento me parece como este culto hace a su figura que sintió él que ya lo había logrado de ya estoy en la grande estaba muy chavo también ¿no? y entonces es ahora también el seguir celebrando un cineasta pero por él ¿no? de yo soy el culio salgo actuando yo soy la estrella le preguntan oye te pirataste de City on Fire no, no la conozco ¿no? y ya cuando salieron las pruebas en su momento la revista Film Treat y después de este bueno que se hizo este director improvisado Mike White que fue el que le descubrió todo esto y hizo este corto que encuentran ahí en YouTube de Tarantino ¿a quién crees que engañas? Tarantino y ahí fue donde dobló las manitas y después dijo no, si yo soy yo bien fan y tengo el cartel o sea es alguien un poco tramposón de que cuando le descubren cosas bueno fíjate que el propio no, déjame terminar esto este el propio título de Reservor Dogs cuando le preguntan ¿de dónde sacaste Reservor Dogs? ¿cómo? y él dice no, pues es que yo alguna vez fui a dejar mi guión y había un tipo que lo recibía y tenía una pila de guiones y que estaban pues les decía eran los Reservor Dogs porque son guiones que se van a ir ahí son como perros del Reservor después ha cambiado esa historia tantas veces y ya no sabes qué es lo verdadero o qué es lo falso entonces a mí me parece que él de manera muy inteligente pues siempre va cambiando su propio discurso y se ven las propias películas faltas de discurso es como el Roy Lichtenstein del cine que se roba los paneles del cómic y ya los exhibe y Roy Lichtenstein genio y los que pintaron los cómics originales esos pal perro esos ¿ustedes qué? estoy totalmente contigo Gajales pero uno era 25 años o sea también o sea 25 años creo que no es justificación a lo mejor pudo haber dicho no pues la verdad a mí se me ocurrió solito obviamente se ve que hay muchísima influencia y se sabía que era un director sumamente cinéfilo pero de eso a que sea una copia al carbón no 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 es una copia al carbón pero como el psicosis de Guzmán creo que está sumamente alejado porque si licúa el material o sea como que si un peco sabe o sea lo que también se le celebra mucho que es agarra referencias de un chingo de lugares diferentes puede ser que no haya reconocido todas las referencias que tomó pero si la sabe ocultar muchas de ellas bueno la sabe ocultar en aquel momento en aquel momento pero ahora para el cinéfilo que es de lo que también se quejan pues muchas generaciones antiguas de que ahora bueno es que si bueno ya no podemos plantear porque ya existe el internet me lleva la chinga Gustavo García este no sé si lo llegaron a conocer este crítico de cine aquí en México ya antes de morir pues él se quejaba de manera muy amarga que pues ya toda esta y ni siquiera le tocó bien todo esto de YouTube pero él decía que ya esta facilidad de conseguir cine y esta reescritura de la historia del cine que a él pues le movió mucho cuando salió este documental de el cine una odisea que decía no miren ya este estaban hablando de Amitabuachán de el cine de Bollywood hablaban de Ikeoko Kagawa la mejor actriz de Japón y en fin o sea ya integraban cuestiones más globales ¿no? el cine de Medio Oriente de Latinoamérica una película brasileña que fue pionera en ciertas cosas y entonces nos gustaba ahora se decía caray y ahora resulta que lo que aprendí en realidad no es cierto y ahora todos ustedes lo tienen muy fácil pero ustedes no han visto estas películas no las vieron como yo las vi y el western y esto y el otro entonces se sintió muy avasallado por todo esto que pasó y no lograba identificar tantas tantas cosas pero hoy día creo que las nuevas generaciones que están creciendo con el streaming con Cuevana con ver tantas películas son verdaderamente cinéfagos porque están devorando cine y cine y si saben todo esto estas películas que antes eran muy difíciles de localizar que eran las que Tarantino se había pues tomado prestado bueno caray hoy día están hasta en youtube sí pero no crees que Tarantino fue también una inspiración para toda esta cinefagia sí sin duda que dijo si Tarantino hizo esto buscando de aquí yo así me acerqué a Ringo Lama a John Who a todo ese cine porque decían es que Tarantino me agarró de aquí y nos acercábamos pero íbamos contigo decíamos wey danos estas y tú nos decías pero fíjate que también aquí ¿cierto o no? sí pero aquí hay ya salió ya salió aquí hay otro elemento espérense ahorita voy a esto pero yo lo que voy en realidad es que y ya lo habían comentado ya lo habéis comentado porque y el caso de tu novia es muy contrastante con esto ¿por qué se habla tanto de mi novia? sí por el hecho de que ahora estas películas ya no les causan esta misma no sé sorpresa maravilla que a nosotros nos causó el verlo en su momento ¿por qué? porque ya han salido un montón de productos derivativos copias de copias que cuando ves el original dices ya he visto cosas que lo superan pues mejores entonces obviamente si les dices bueno es que Tarantino bebió de no sé del cine de Hong Kong o del cine de este de de Montegé no Montegel o en fin entonces los ven y dicen va a ser esa respuesta porque si tú ya lo vi con Tarantino como que mejor e incluso ahora las copias subtarantinianas pues lo tratan de superar en eso entonces las nuevas generaciones ven eso y Tarantino ya la verdad es como reliquia de la generación X sigue siendo alguien ahora que está como pues todo lo que es susceptible en las redes de ser cuestionado y de lo que antes era común y aceptado ahora es de wey como la pizza con piña de no mames como este los sexos así como Tarantino es para cinéfilos los cinéfilos mamadores creo creo no la aquí hablamos en algún momento de Pulp Fiction y creo que Pulp Fiction hoy a diferencia de Perros de Reserva eso sí te lo doy Pulp Fiction sigue siendo sumamente fresca sumamente fresca o sea no hay no hay algo que hay si te puedo decir un morro de 19 20 15 años que digan ah no mames esto lo he visto mil veces creo que Pulp Fiction bueno sí pero también por ejemplo te vas a decir wey eso lo vi en los Simpsons hay un capítulo de los Simpsons así bueno los que los que vean los Simpsons no no bueno no sé si a los de 18 todavía les gustan los Simpsons imagínate con más razón imagínate hasta qué hasta qué nivel queda todo esto o sea en realidad ya este no te lo niego ni lo discuto pero en realidad hablar como de el legado de estas películas para las nuevas generaciones tiene que ver con lo que ellos ya también han visto y que ahora al poner eso en retrospectiva ya no lo sienten tan fresco tan novedoso dicen bueno por eso yo creo que este ataque a Tarantino yo creo que Pulp Fiction sigue estar siendo pero estamos hablando de Perros de Reserva yo creo yo creo que Perros de Reserva sigue siendo fresca o sea y vuelvo a lo mismo porque creo que es un cineasta que se divierte pero sí entiendo este si de repente es como de pero sabes sabes que yo quiero es que salieron un montón un montón de temas de lo que dijo Jorge el primero que me viene a la mente y que sí me resiona mucho es bueno que hay muchos estudiantes de cine pues que no ven cine y hay mucha gente que no estudia cine que cree que por ver mucho cine entiende de cine y también hay que entender que la forma en la que nos aproximamos a las películas pues también influye en cómo percibimos esas películas entonces eso que mencionaban de que las películas de Tarantino no tienen no tienen ese fondo que sí tienen otras obras pues tiene que ver con eso que es una persona que se forma viendo un chingo de películas y con una pasión desmedida por las películas y por la música y dice yo voy a hacer cine y entonces hace cine y nos entretiene a todos y nos divierte a todos y decimos bueno pero no soporta un análisis más complejo porque no tiene temas más complejos que están en sus películas en eso estoy completamente de acuerdo pero yo no llegaría al odio del maestro yo creo que la única película compleja y profunda de la cinematografía de Tarantino es era si una vez el color yo no creo a mí me parece que las lecturas que hay en cuanto a tiempo vejez lo que es el cine lo que es la sociedad retratada a través del cine creo que hay viaje de los dos vaqueros hay una de lecturas profundas muy cabrón aunque en ese caso en esta si no no tendría que ver con que ya es un cineasta que ya es una novena película o sea también ya si ya es maduro no puedo seguir haciendo entretenimiento adolescente exactamente y eso es lo que se agradece tanto de él hace una vez en Hollywood y en lo que si no estoy de acuerdo con lo que dice Jorge es que yo no creo que su primera intención al hacer Perros de Reserva haya sido míreme como soy muy cool y voy a poner esta canción en lo que le cortan la oreja porque yo siento y porque no es la primera vez que lo veo lo he visto en muchas óperas primas pues güey quiero enseñarte mis referencias quiero enseñarte de donde vengo quiero enseñarte que es lo que me gusta quiero enseñarte que es lo que me apasiona y entonces la música que entra en ciertos momentos en donde repito pues no complementa no da más información es precisamente por eso claro porque está jugando lo está haciendo quizá desde un lugar de de cariño por así decirlo hacia ese material que lo que sí entiendo esta parte de cómo hoy en día hay mucho cine que se hace pensando en quiero hacerlo como Tarantino y si bien no replican su estilo particular si hay una cantidad grotesca a veces de referencias en lo que vemos cuando no hay como un discurso propio lo cierto es que yo sí celebro que de repente una película una película que pasa por premiaciones y por festivales serios llegue con un discurso que no trae nada porque a veces a veces no hay nada que decir o sea y eso que no tiene la pretensión de Perros de Reserva no está dando un mensaje más complejo que nada vuelvo a mi referente de Seinfeld que es lo mismo que de repente es una serie que llega a romper el esquema de la sitcom que tiene que dar una moraleja dice a la verga no va a dar moraleja solamente vean como logro entramar este desmadre lo mismo es a Tarantino acá que es un cual mensaje cual nada solamente vean como el hudón y de repente te revelo que Mr. Edge no sé qué y luego la historia que se aprende antes es por cotorreo pero es un cotorreo bien ejecutado yo estoy de acuerdo con ganarles en un tema creo que Perros de Reserva si es un vehículo donde Tarantino dicen miren cuan la verga soy miren mis referencias miren mis movimientos vean la música que pongo me puse estos diálogos a mí mismo yo estoy actuando con todos estos güeyes eso sí está muy cabrón está clarísimo que dice miren cuan la verga soy y sabes cuál es la maroma con suicida con triple vuelta que al final dices sí lo eres sí es que sí eso es lo que está cabrón es que sí para un morro de 25 años le salió su pinche maroma que dices miren cómo soy la verga y al final dices hijo de tu puta madre sí lo eres cabrón sí tan lo es que después de 25 años me tuviste así todo este tiempo y me llevaste en esta montaña rusa de emociones que está vacía y que no hay ningún aprendizaje pero me llevaste o sea sí o sea siento que sí es sí es un cine palomero pero esto es que no tiene por qué ser algo negativo las propias películas noir por ejemplo de los cuarentas no es que tampoco todas hay algunas que sí pero que te estén diciendo algo profundo de la condición humana quién sabe no todas no todas pero sí he visto varias que te puedo señalar porque englobar todo el cine noir y decir todas te dicen algo bueno en realidad todo el cine nos dice algo hasta el cine más basura el cine más despreciable de ciertos momentos específicos de la sociedad y todo ya de sus autores también podemos ir rascando qué es lo que nos dicen de sus personalidades en este caso Tarantino pues que es muy ególatra en ese aspecto ni lo digo en mala leche y no era Dalí y era un género también el hijo de la chingada el propio Hitchcock el propio Hitchcock el mismo Hitchcock que salía en todas sus películas como que no voy a salir etcétera etcétera digo cada quien ahí con sus temperamentos en todo eso pero yo a lo que voy con Tarantino es que esta pues generación hoy día ya no ve el Perros de Reserva que fue su opera prima que es la que nos concierne acá pues como algo que realmente sea novedoso que sea fresco nosotros porque nos tocaron estos contextos de verla y que algo que rompió es como lo mismo de películas que a nosotros no nos tocaron e imaginar cómo fue en esos tiempos ver Psicosis sin saber el final o sea qué impacto logró tener en el público eso yo por ejemplo soy del team que hoy ve Psicosis y digo qué puta hueva a mí me da Psicosis sobre todo la primera 40 minutos Psicosis me da una hueva o sea supongo que en su momento no sé si pasa lo mismo con Perros de Reserva no lo que pasa es que a mí Stefano me dijo no pero lo que pasa es que ya han salido tantas imitaciones cosas que se han derivado de ahí de ese estilo que en realidad ya no lo identificas como lo que inició todo eso de la misma manera a lo que voy con lo de Hong Kong es que cuando ya después yo les decía miren de aquí salió dicen pues está mejor en Perros de Reserva porque ya no identifican que eso fue lo que lo originó y eso le está pasando también a Tarantino todas estas copias que se van a que tanto hoy se ve como una película buena o como una película importante es una película importante o sea que es como la diferencia un poco hoy se percibe como una película buena quién sabe habrá que preguntarle que la vea por primera vez ahorita pero eso le pasa a Tarantino pero Gragal es que me dices yo les enseño las películas en las que se basan y me dicen ay no me gustó más con Tarantino y a lo mejor tú dices a ver la historia lo que pasa es que insisto es que mucho del cine de Tarantino se basa en ese estilo en lo cool sin eso no teníamos a Guy Ritchie Guy Ritchie es la copia ultra más cool tú eres cool pero así de cool y llega entonces Guy Ritchie de mira yo te puedo superar haciendo esto y creo que Guy Ritchie con Juegos Trampas Armas Humeantes es el único que se le ha acercado un poquito a lo que es una película de Tarantino ha habido muchos intentos algunas películas lo logran en algunas secuencias pero como película completada para mí Juegos Trampas de las Armas Humeantes es la única que lo consigue y hay muchos productos derivativos que salieron en la época de los novetos que hoy están olvidadísimos pero yo no diría que Tarantino o sea que solo le pasa a Tarantino o sea yo creo que es un fenómeno que le está pasando a muchos cineastas en general por ejemplo el propio Spielberg que a Spielberg tampoco se le ve como seguramente lo veían ustedes seguramente nos tocó traerlo a nosotros y eso tiene que ver con otro fenómeno que mientras estaba viendo la película hay un plano donde está Mr. White con Mr. Pink y Mr. Pink está fuera de cuadro y están marcado Mr. White con una puerta que es cuando están pues hablando de quién los puso y todo esto y es un plano que dura minutos y pasó recientemente que nos decían a nosotros en Dune oigan es que Dune es una película muy lenta y es como de cabrón en Dune no hay ningún plano que dure más de 10 segundos o sea de dónde está sacando que es una película lenta está mal contada seguramente no porque no pasa nada supuestamente entiendo de dónde viene esto que dicen de Dune está aburrida porque como no hay explosiones no pasa nada no es hiperquinético para el estándar hollywoodense está muy quieto no 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 lo que me llama la atención es que ahora planos de 5 6 segundos 10 segundos 15 segundos está considerado largo pues eso Marvel lo ves en una película de Marvel salvo con las tomas que de repente agarran así un chingo de personajes a la vez cuando tienen un solo personaje la cámara siempre va lentamente de izquierda a derecha de izquierda a derecha todo pero para mí el ritmo de una película o lo divertido que es una película no lo da la edición la del guión si completamente el guión está bien estructurado pero la edición te lo puede arruinar te lo puede arruinar pero es difícil o sea la edición te lo puede arruinar al 100% pero te lo puede beneficiar si acaso un 20 claro si es un buen guión puede ser una mala película pero un mal guión jamás será una buena película la máxima de Kurosawa pero a lo que voy es o sea todos estos cineastas están pasando por esto debido a que ahora la velocidad con la que se perciben las cosas ha cambiado muchísimo o sea ahora si no si dura 10 segundos es como de no mames bueno si tienes un video de YouTube de 15 minutos de wey no mames como 15 minutos exactamente entonces yo por eso creo que Tarantino no es el único de los tiempos en donde las series de 60 capítulos la están rompiendo si pero porque sabes que tío Robert porque Marvel ha educado al público a seguir contenido seriado como lo ha hecho con los cliffhangers de las escenas post créditos o sea Marvel el cine Marvel es una serie presentada en cines con un episodio anual que dijo esto Tina Fey o Amy Poehler en los globos de oro que fue yo no me quiero sentar frente a la tele 2 horas me quiero sentar frente a la tele 1 hora 5 veces exactamente entonces también tiene que ver con cómo esta generación que yo tampoco generalizaría decir todos los Gensis generación Z los centenials ven a Tarantino como algo porque nos ha tocado nosotros bueno en Zoom nuestro público pues son generación Z y nos dicen es que Tarantino y llegan diciendo es que Tarantino y es como sí wey pero también está un Osu o también está un Zenvene o está este están muchos en todo el mundo hoy día incluso de Taximí que Sionzón pero si hemos visto que no solo Tarantino pasa por ese filtro de ay cabrón que director de hueva es que Spielberg estás lentísimo wey tiburón no sé qué y hablando también un poco de remakes que era otro de los temas que es una pinche referencia bien otaku pero bueno hay los que sean otaku sabrán pinche Tarantino es el ninja copia cabrón nadie copia como Tarantino y nadie va a copiar como Tarantino y al mismo tiempo el tema de los remakes es una cosa que llevamos viendo desde hace mucho tiempo yo a mis alumnos les dejo por ejemplo Cero en Conducta de Jan Vigo y luego tienen que ver If de Lindsay Anderson y ven como dependiendo de las diferentes escuelas dependiendo de los diferentes países como perciben la realidad y a partir de ahí pobrecito estos alumnos las pueden saber las dos a mi no me gustan ninguno de las dos a mi me mama Lindsay Anderson a mi me gusta mucho la de jueves en la noche no no para ser aquel race de Lindsay Anderson me gusta la de la soledad de el corredor dice Sporting Life es una pinche chulada pero a lo que voy es como dice Jorge no es nuevo pero también yo creo que como él pues no hay ni habrá otro bueno habrá quien sabe que habrá quien sabe sobre todo por la situación que está pasando en cine actualmente que está dejando de ser lo que era el siglo pasado y está empezando emerger pero es que eso pero es que eso justo viene desde Tarantino es esta discusión que viene es que ahora ya el cine que será que vendrá lo mismo decían y ahora todos lo consumen en videocassette y que barbaridad entonces creo que siempre también se llega a exagerar un poco todo esto y luego no vemos los contextos bien en el momento porque los tenemos muy de frente estamos muy de cerca y tiene que pasar tiempo yo no me atrevería a decir que no vendrá alguien así seguramente sí pero el hecho es que si ya acusa este paso del tiempo y las maneras en las que los nuevos públicos se acercan al cine y entienden al cine sobre todo porque insisto todos estos productos derivados de Tarantino que a lo mejor los nuevos públicos vieron primero que a Tarantino pues cuando se acercan a él y sobre todo a perros de reserva pues tiene la respuesta que nos comentabas de tu novia de pues está bien ahora yo si te puedo decir que a mis alumnos que tenía en secundaria les ponía los primeros veintitantos minutos la primera escena con la que abre Bastardo sin Gloria es que no mames o sea sé que hay una diferencia estamos hablando de varios o sea de un par de décadas de diferencia del trabajo de un cabrón que maduró poco a poco o sea Bastardo sin Gloria es otro pedo en lo que se refiere a suspenso pero estás hablando de morros de 13, 14 años que veían esta primera secuencia y no podían ni parpadear sí pero que técnicamente está muy bien yo ahí pondría una diferencia entre lo que es un entertainer que para mí todas las primeras películas bueno hasta la última de Tarantino entran un director entertainer y lo que es un puto artista perdón o sea yo los dos los consumo pero yo sé que si veo a Paul Thomas Anderson las últimas digo voy a ver una cosa profunda y chingona y me pasa con Bergman y me pasa con Woody Allen digo es una cosa profunda y chingona no es para entretenerte de hecho son unos güeyes que sales de la sala a reflexionar a reflexionar pero sales demolido cabrón sales hecho mierda creo que con Tarantino no es un entertainer incluso sus finales famosos donde altera la historia mira nos chingamos a Hitler y mira al final no hubo la matanza con la familia Mason fíjate que es muy conservador si nos vamos a eso o sea mucha violencia y al final es muy conservador en Perros de Reserva se ve también toda esta cuestión muy irónica y al final cuando este personaje se queda no porque me traicionaste y todo o sea al final es el irse y decantarse hacia cuestiones que están completamente traicionando lo que la imagen nos está diciendo y esa imagen que todos se han formado de Tarantino en parodias y todo que es súper violento uno analiza bien todas sus tramas y estos finales son muy conservadores era hace una vez en Hollywood Bastardo sin Gloria por Fiction Bruce Willis se sale con la suya no la que aparece de los Looney Tunes que me hace la del Negrito ¿cómo se llama? Django Django Chango a ver es más yo creo que Django y Bastardo es el intento de Tarantino de hacer una película con cierto mensaje cierta lectura y dice no voy a hablar contra el racismo uy no y contra el antisemitismo desde un lugar de venganza infantil pero realmente no hay a mí lo particular me parece que vea un artista en era hace una vez en Hollywood yo si veo un artista y si digo no mames este güey ya es otra cosa todo lo demás para mí es entretenimiento ahora si de repente me pones pero debe ser Pulp Fiction y eras una vez en Hollywood en la mesa y me dices ¿cuál quieres ver ahorita? puta me va a costar mucho trabajo decidir no siempre estás listo para ver esto exactamente yo soy fanático de las tres porque aparte digo si vas a un entertainer entrega cosas de esta calidad de estas calidades pero también son tres momentos distintos en su vida que hablan pues de diferente igual nosotros no somos los mismos que fuimos hace 10, 5, 15 años nuestros gustos cambian nuestras maneras de aproximarse al cine también cambian es la propia naturaleza humana y eso lo vemos con todos los directores tendrán a lo mejor estas mismas obsesiones pero se van modificando conforme ellos también van madurando y aparte van creciendo en la manera en que te lo cuentan en esa gramática fílmica entonces también sería bastante rudo considerarlos así pero tener en cuenta que bueno jovencito que inicia que tiene pues todo este bagaje de cine que ha chupado como esponja y que pues lo vacía de esta manera y alcanza toda la fama que alcanzó por lo menos si es este ejemplo que queda para muchos jóvenes de yo puedo ser como él yo quisiera ser como él que al final de cuentas creo que es lo que ha trascendido de Tarantino y vuelvo a subrayar pues esto de lo cool porque al final de cuentas todo su cine se basa en eso no obstante ya esta madurez lo vemos en Erase una vez en Hollywood también toda esta cuestión de transmitir esto cool de la época de los 60's del final que cool son las películas que admiro de Sergio Corbucci las europeas Spaghetti Western los Poliziotesquis en fin entonces aunque sigue basándose en eso su gramática ha cambiado todos hemos cambiado y las maneras de aproximarnos a ellos a veces están anclados en la nostalgia a mi me preocupa una cosa los cineastas los chavos nuevos o sea la gran mayoría quieren ser Tarantinos es que ese gran apil pocos quieren ser Bergman o sea lo chingón sería que no mames yo quiero ser Bergman cabrón yo creo que están mal ni tendrían que ser Bergman ni tendrían que ser Tarantino tienen que ser ellos mismos eso es imposible ningún hombre es una isla o sea tienes que tener referencias sí tienes referencias pero no las estás pues vomitando estilo Tarantino o sea me gusta pues Anderson pero me gusta que arostarme a ver que puedo o sea con estas influencias que hablo yo de mi entorno de de lo que me ha tocado vivir pues Anderson por ejemplo para mí es otro director vacío o sea es muy entretenido visualmente es madrísimo es muy divertido me maman las películas de Wanderthus pero también está vacías no hay nada ahí no hay nada ahí bueno aquí también habría que ver cómo nos aproximamos al cine qué queremos del cine realmente estas reflexiones o también queremos las técnicas ¿no? estos como dulcitos como estos huevitos Fabergé a veces se te antoja un gancito y luego quieres pues una comida muy nutritiva yo prefiero que los cineastas quieran ser tarantinos a que quieran ser Tarkovskis yo ni uno ni otro yo prefiero que sean ellos mismos y a ver qué sale porque así creo que las identidades nacionales de las cinematografías se forman con las individualidades que están hablando acerca de de su propia óptica de lo que les está aconteciendo y en fin y luego a veces bueno se dejan llevar ¿no? que si Tarantino que si Huesal pero eso lo descubres más adelante lo descubres más adelante pero pero Grajales es imposible pensar decía creo que fue Gabriel García Márquez que dice yo no leo ningún otro libro porque no quiero que me me contamine o Tarkovsky que decía que la cinefilia no era buena porque te contaminabas del sello de otros autores y que lo mejor era indagar dentro de uno mismo y por eso ponía los poemas de su papá en sus películas porque era el mismo y era el mismo hablando pero yo coincido en que es que Tarantino es la cenicienta cabrón es el güey que veía películas en el cineclub y entonces agarró una cámara por eso tiene tanto piel con la gente porque la gente dice güey yo me meto a mi computadora me torrenté tantas películas me meto a Cuevana me meto a bueno ya no se puede y Ripsow Woman pero y un saludo al feo de la filmoteca maldita pero pasa eso yo me veo todas las películas y entonces voy a agarrar mi iPhone y me voy a poner a hacer películas y entonces voy a debutar en tal festival y voy a empezar a ganar que le quite esta cosa seria de tienes que estudiar y aprender la técnica y ver la cosa en el mundo audiovisual que vivimos ahora que ya todo se comparte por un video ya sea en vertical o horizontal y posteriormente cualquier hora puede hacer cine porque tenemos las herramientas idóneas y y Tarantino sigue teniendo esa influencia insisto van a decir en los comentarios hay un shot para que Graja les diga que Tarantino es cool porque Robert Rodríguez hizo lo mismo Robert Rodríguez hizo lo mismo y nadie quiere ser como Robert Rodríguez no o como Kevin Smith que son de la misma generación y que surgen de lo mismo o sea Robert Rodríguez de la cinefilia de hacer cine sin nada Robert Rodríguez y Tarantino entregan lo mismo son entertainers este visuales cinéfilos pero se supo vender mejor Tarantino que Robert Rodríguez bueno tenían ambiciones distintas también o la gran diferencia es esa palmita de oro y esas nominaciones al Oscar que hacen ver a Tarantino como arte y a Robert Rodríguez pero acuérdate cuando salió el mariachi en su momento en su momento también todos decían wow o sea ese puede ser el siguiente como Tarantino o algo así y Robert Rodríguez influenció a muchísimos muchísimos cineastas cabrón es otro de los bastiones del cine independiente nadie quiere hacer Clerks o sea Clerks no tiene tanto pil como bueno es que en los 90 fíjate que en los 90 si había como ese espíritu porque son voces jóvenes haciendo cine independiente que les está hablando a los jóvenes de la generación X y hay muchos que dicen pues también Kevin Smith o sea lo hizo sin nada es en blanco y negro una cámara yo te puedo decir que Gaby y yo siempre hablábamos de Clerks cuando estábamos haciendo que está bien o sea era un güey que nos o sea Clerks no es una buena película pues tiene tiene secuencias cagadísimas pero como película no es buena pero el espíritu y lo que se atrevió a hacer si nos a nosotros nos motivaban nos motivaban muchísimo eso es Tarantino para muchos y que de nuevo o sea es un buen acercamiento el llegar y que en un principio digas quiero ser el próximo Tarantino para que dentro de poco descubras quién chingados eres tú mismo o sea ese sería como como el ideal yo más bien a mí me preocuparía más bien o sea porque de nuevo lo he visto lo he visto mucho en redes me preocuparía más bien la gente que se le acerca a Tarantino ya con desprecio o sea que sin haber realmente conocido sin verlo como la puerta que puede representar de un tipo de cine a otro llegan a Tarantino es un hombre que ya me asocio con es que ese es el mame ¿no? el mame es eso es que nadie puede negar que Tarantino es sumamente divertido o sea nadie podría negar pueden decir lo que sea menos que negar pero una de las cosas que me decías que se me hace muy interesante que dices ningún director dice o dice yo quiero ser el próximo Tarantino y la vez pasada que estamos hablando aquí de Boogie Nights decíamos que pareciera que Paul Thomas Anderson quería ser el nuevo Tarantino y hizo su Boogie Nights es que Paul Thomas Anderson es un caso hermoso pero Paul Thomas Anderson creo que a medio camino dijo no porque Boogie Nights es una obra de un entertainer y después se decantó a otras cosas que también son maravillosas y que tienen mayor profundidad pero Sidney la dejó prostitución o muerte que se llama Heart Aiden en inglés y Boogie Nights tienen muchas cosas que parecerían pues era el Paul Thomas Anderson emputado porque no puede ser un guión como Terminator ¿no? o sea que dijo sabes que ahí te ves pero también es un Paul Thomas Anderson que estaba muy vinculado al porno ¿no? el cortometraje que hizo a los 16 años lo ves y dices no mames este güey está bueno pero y él también estaba igual que Tarantino orbitando en todo este como detritus de cultura pop porque su papá su papá que fue uno de estos grandes personajes que presentaba las películas en la televisión películas de horror y todo que a lo mejor mucha gente no lo sabe porque ya también esa figura ha desaparecido pues él creció en ese ámbito ¿no? o sea viene como de las mismas raíces que Tarantino es decir todas estas todos estos ejemplos de generación X son directores que crecieron viendo cine de una manera desatada desmedida y que querían replicar todo eso en las películas voy a decir una frase que viene a colación por la muerte de Casals tengo 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 para que la enseñes aquí está mi copia de Canoa ya de Criterion tengo un amigo que le asesoró un guión en Imcine Casals y Casals se enojaba mucho y le dijo una frase que para mí era demoledora y no sé qué pensar usted es mi idea pero le dijo es que ustedes ya son más cinéfilos que cineastas o sea en lugar de meterse a jalar cables se la pasan viendo se la pasan viendo películas pues ahí está ok está bien no habla de lo mismo bueno no habla de lo mismo no 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 entendí no entendí o sea habla de lo mismo del personaje de Mariano que es pues más cinéfilo que cineasta ah claro ahí está ahí eso voy qué bueno que no pedí coca porque se me dice ese cargo no 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 pero o sea sí a lo que voy es que no sé si eso sea necesariamente malo o no no lo yo creo que eso a nosotros nuestra generación no creo que nos lo lleguemos a ver porque eso tendrán que pasar años como para que eso se asiente cuando te vas a morir cabrón también o sea no falta pues no falta poco pero no falta hasta la COVID no yo creo que tiene que tiene que pasar pues todavía bastante tiempo como para para ver las consecuencias es que eso va a ser interesante está muy fresco todavía cómo va a ser el Tarantino que creció con YouTube y TikTok no o sea cuáles van a ser sus referencias eso yo creo que no falta mucho bueno yo conozco a alguien que creció que está haciendo cosas muy chingonas que es también compa Germán Udert que se hubiese formado en YouTube y ahorita la está rompiendo mucho con videos pues para el Maverick y pero está haciendo cosas muy cabronas y si es una yo sí creo que es una generación que entiende híjole a lo mejor va a sonar muy claro lo que voy a decir pero entiende el cine y el ritmo de forma muy distinta o sea no es ya no es el cine de la pantalla en la que vas y este ritual porque de nuevo es como un mundo en el que el audiovisual está en todos lados o sea ya no es entrar a una sala de cine a sentarte frente a una pantalla y esa era la única pantalla que había salías a la calle y era pues y era una forma de hacer cine muy distinto o sea yo no creo que pueda existir un cineasta como Tarkovsky que decía en su libro no es que cabrón me paso siete años entre película y película y en los siete años me hago pendejo escribo un libro y pienso imagino reflexiono eso ya no se puede porque algo que tienen los chavitos que están empezando a hacer agarrar sus iphones sus teléfonos las cámaras que ya son relativamente baratas es agarran las cosas y empiezan a hacer las suben a youtube y ven cuántos likes y ven cuántos comentarios y retroalimentación inmediata y tú le dices güey es que una cosa que a mí me mola mucho es que el recorrido en festivales es a dos años y te dicen no mames a dos años o sea yo hago mi corto y me tengo que esperar dos años a que la gente lo vea no mames ¿cómo crees? yo ya en dos años ya hice tres cortos no voy a hacer uno o sea no voy a hacer uno cada dos es la inmediatez es que vivimos en la inmediatez en lo rápido es una urgencia de decir ya te conté una historia vámonos sube la youtube pásalo video y te cuento pero también de nuevo cuál es la alternativa de hacer un corto y luego rascarte los huevos tres años o sea eso ya lo ven como algo así de no mames y de qué vives en medio de eso también o sea el mundo es otro y de nuevo o sea el Tarantino dentro de 40 años que va a llegar a digo no Quentin Tarantino pero el que vamos a ver después que habrá crecido con youtube y con tiktok pues tendrá otra noción del ritmo otros referentes habrá crecido como con otra noción de lo pop lo que sí es cierto es que Tarantino o sea en específico Perros de Reserva y también un poco Paul Piction a pesar de que tienen casi 30 años se siguen sintiendo como referentes pop sabes o sea estás hablando de que en Perros de Reserva las referencias que hay a Madonna y en Paul Piction está hablando de repente aparece la que está vestida de Marilyn Monroe y el que va vestido de no sé qué siguen siendo referencias que se sienten frescas a pesar de que tienen un chico de años es que justo es lo que decía que empieza toda esta revolución de lo pop a un cine mucho más de autor en donde hay todas estas referencias todo es relacionado con la cultura pop y que no falta mucho para que llegue de repente un cabrón que teniendo ese mismo tipo de referentes pero el equivalente de hoy en día presente en un festival importante una película que parta de mamadas que vio en TikTok o sea eso va a pasar ya vieron una película de policías una película de policías o sea antes a mí cuando yo estudié hace 10 años me decían güey estás pendejo ¿por qué tu foto es tan vertical eso es asqueroso es horrible el último capítulo de el penúltimo capítulo de una película de policías son los actores con su teléfono aquí y es un festival que te gana una mención honorífica en Berlín por aportación creativa en montaje dices güey esto en un festival como Berlín hace 10 años era mames en vertical pero si tienes todo ese lienzo ¿por qué estás haciendo en vertical? entonces pues ya todos esos estigmas de que no puedes hacer cine en digital porque el digital solo es la película o ya no puedes hacer cine en vertical porque no mames es asqueroso porque tu aspect ratio la chingada ya son estigmas que están cayendo al rato te van a decir ver una pantalla ¿pa' qué? si me puedo meter un entorno visual y ahí puedo ver la película o yo puedo hacer la película en Roblox ya estamos viviendo un periodo el cine tiene ciento y poquitos próximamente escupir el tiempo va a ser así tú sentado ahí carnal dándonos la mano así exactamente ¿cuál es tu nombre? pero aquí aquí viene algo bien interesante que está saliendo a partir de todo eso ¿cómo entonces esto afecta a el cine de antes? porque entonces ahora lo vas a ver y como ya no va a tener esta estructura este ritmo esta gramática que está adquiriendo hoy día pero ya pasó está pasando no es que ya pasó eso ya pasó en la historia del cine el cine silente es vomitivo para el 95% de los consumidores o sea ya se fue y esa aparte es bien contrastante porque hoy día estamos viviendo creo que el boom más importante de rescate de cine que se está haciendo en en ultra alta definición y tenemos tantas películas recuperadas y verlas mucho mejor de las que se vieron en su época del cine silente de países que ni siquiera hubieran soñado que su cinematografía se rescataran de esa manera pero la gente tampoco es que lo esté viendo porque hay una oferta bastante grande la cantidad de visualizaciones que tiene Macario que la platicamos aquí restaurada y digo restaurada muy entrecomiado porque la agarró alguien la metió en un en un software y la coloreó la cantidad de visualizaciones de gente que dice es que yo la vi a color a 60 cuadros por segundo ¿por qué a 60 cuadros por segundo? no entiendo pero quien la restauró pues juega a Fortnite a 120 cuadros por segundo y se le hizo cool pues subirla a 60 cuadros por segundo eso ya está pasando se apropian y transforman a mí no me preocupa ni la inmediatez ni la experimentación no, no, no es fascinante lo que me preocupa es esta guerra esta obsesión por los likes que de repente digas es que o las reproducciones que de repente digas no, es que esto tiene muy poquitas reproducciones perros reserva y eso lo supe hace muchos años recaudó en taquilla creo que 800 mil dólares si le fue muy mal le fue muy mal le fue muy mal en taquilla hoy han pasado casi 30 años y estamos hablando de ella este con pasión y ojalá entendieran eso las nuevas las nuevas generaciones yo por ejemplo trato de no volverme loco con estos contenidos que siempre andan ahí en su media de 40, 50 mil reproducciones y yo estoy feliz pero también el entorno te acostumbra a no tiene que tener más reproducciones entonces tengo que hablar de tal o cual película y de repente es como te vuelves complaciente exacto eso es lo que no queremos un cine complaciente que el público quiere que salgan los tres Spiderman es que es lo que llaman el post cine el cine a la carta que es lo que pida el fan eso es lo que se le va a otorgar aunque nos lleguemos entre las patas director porque John Watts ya prácticamente no importa que John Watts haya dirigido la película eso es lo de menos pero un poco comentando sobre los clics y esta cuestión también lo decía el país en un artículo ya estamos viviendo la época en la que es más importante la cantidad de clics que se le da a un contenido que lo que genera en taquilla y dice Scott Mendelsohn por ejemplo que Dune 2 se aprueba por el tiempo de retención que va a tener en HBO Max más que por lo que hace en la taquilla que es un fenómeno de transformación de cómo se está percibiendo el consumo y el propio German que bueno aquí hablaré un poco por él pero él me decía tiene un corto que se llama Las Rancheras que les recomiendo mucho que lo vean es muy interesante y él me platicaba güey es que me quedo en Shorts y a la función de Shorts pues van 30 personas Shorts es un festival muy importante en la Ciudad de México es un padrísimo pero lo subo a YouTube y tiene 100 mil reproducciones entonces para el nuevo cineasta sí es más gratificante de alguna manera decir pues en lugar de y por ahí también me lo comentó un director que no puedo decir nombres pero su película se tardó 10 años en hacerla la estrenan en Cinemex y Cinemex le dice sabes que güey tu película me está quitando espacios achingazo mate una lana y llévatela la película ustedes buscan el anuario y tuvo 5000 asistentes lo cual es nada eso lo tienes tú en 10 segundos cabrón en un TikTok pero y tú sabes que no estoy mintiendo pero en el caso de él me dice sabes que güey mi próxima película achingar a su madre Cinemex y Cinépolis yo me voy directo a Filmín o me voy directo a Netflix a ver a donde me voy porque lo que me importa es llegar a mi público y fíjate que todo esto es bien curioso porque de Tarantino del quien estamos hablando es quien todavía está enamorado de la experiencia del cine en pantalla grande proyectado en celuloide ya hablábamos de ahí de su cine del Beverly y seguro ahorita le está dando una apoplejía claro pero todo esto o sea una figura ya como ese güey seguro tendrá suficiente gente que esté dispuesto a la experiencia o sea que quiera ir a ver su contenido al cine a lo mejor no la rompe en taquilla pero sí tendrá por lo menos un primer estreno importante a nivel mundial o sea quizás será de los últimos directores importantes que le toque vivir eso a lo mejor el futuro a lo mejor el futuro está en YouTube si es cierto que la plataforma democratiza un poco el cualquiera puede hacer una película cualquiera la puede subir y si el contenido vale la pena quizá llegue muy lejos pero también coincido con esta parte de es preocupante que le estemos apostando a si el objetivo son las visualizaciones y los likes tengo que irme por lo que el público pida y el público solo puede pedir lo que conoce entonces en qué momento le vas a mostrar algo que no conocen que ese tendría que ser el trabajo de la revista por eso bandita no mames que no la ha visto vuelve dentro de unas pocas semanas podrán disfrutarlo todo fue para hacer un comercial no mames que no la ha visto no mames que no la ha visto vuelve porque sentimos la presión de enseñar cine que no está en plataformas y que tiene que verse no tenemos un cine Beverly en Los Ángeles pero tenemos youtube y de ahí nos agarramos nos vamos porque ya es bien pinche tarde algo que quieran agregar un placer un placer exacto igual yo lo mismo yo vine a escuchar aprender y pues uno nunca termina de aprender yo soy feliz que vengan a la casa a hablar de cine y a mi mi mamá que entre todos pongamos un granito de arena para este la cinefilia y que a través incluso de estos contenidos se hagan mejores películas y regresarle un poquito al cine de todo lo bonito chingón que nos ha que nos ha dado de manera aunque sea un poco formar públicos también formar públicos ahora en estas plataformas porque al formar públicos forma cineastas que sepanlo cámara cuídense mucho bandita nos vemos la siguiente semana la siguiente semana ahí nomás les voy a decir de cual vamos a hablar Mártires la película francesa de Pascal Lauguier Pascal Lauguier a mi se me patropea mi francés que es una película que uff 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 espero este puedan puedan conseguirla y verla y si no este seguramente la bandita les va a ayudar a que la puedan ver obviamente consiguiendo la de manera original estaba refiriéndome a otra cosa cámara cuídense y nos vemos la siguiente semana cámaras chau